Nuestra jornada del día número 5 de la Semana de la Psicología, que tenemos como primer panelista al licenciado José Palacios. Pero antes solicito a la moderadora de esta conferencia que nos pueda contar sobre el currículum del profesor José Palacios. Adelante. Bueno, Maca, parece que no se escucha, no sé si empiezo nomás. Me presento en todo caso. Ahora sí, profe. No puedo activar el micrófono. Dale, te escuchamos. Muy buenas tardes, tengan todos. Gracias por ser partícipes de esta genial Semana de la Psicología. Feliz día para todos los psicólogos. En esta tarde vamos a tener como tema las herramientas digitales para el trabajo colaborativo colectivo con comunidades a cargo del licenciado José Miguel Palacios González, el psicólogo comunitario por la Facultad de Filosofía I, formación, experiencia, área de actuación, tutor virtual y asesor de implementación de ambientes virtuales de enseñanzas y aprendizaje, tutor metodológico de tesis de grado y posgrado, editor asociado de la revista de salud pública del Paraguay y Instituto Nacional de Salud, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Profesor José, bienvenido. Dejo a tu cargo ya para que puedas empezar la disertación. Y también los participantes que solicitaron constancia puede dejar su nombre y su número de cédula en el chat. Adelante, profe. Perfecto. Muchísimas gracias para todos. Bueno, realmente es un privilegio poder acompañarles hoy. Les agradezco muchísimo la invitación. Para mí es todo un honor poder acompañarles. Estuvimos en la semana acompañando en la parte organizadora y hoy me toca un poco compartir un tema que me apasiona casi, casi tanto como la profesión, que es la psicología, ¿verdad? Que son los ambientes virtuales de aprendizaje. Entonces voy a ir pasando rápido como para que quede más tiempo para preguntas. Significar un poco que esta situación de la pandemia y por la que estamos actualmente atravesando ha dejado muy en claro que tenemos que ya del todo superar este modelo de la competencia, del individualismo y hacer, digamos, el uso y hacer el paso a este nuevo paradigma que es la colaboratividad. Y hablamos de colaboratividad cuando hablamos de, no solamente de trabajar juntos, sino de generar un espacio en donde podamos crear juntos, ¿sí? Entonces es un nuevo modelo que tiene que hacernos recuperar nuestra humanidad. Estaba hablando la directora de la carrera de que esta pandemia justamente nos hizo recuperar eso. Nos está haciendo valorar los vínculos y también nos está desafiando a que podamos crear ambientes seguros para resignificar un poco todo lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, ¿verdad? Y hasta qué punto vamos a poder echar mano en las herramientas virtuales para ello. Un poco para comentar nada más, que el internet, que es la herramienta que nosotros estamos utilizando para poder generar estos espacios virtuales, fue pasando por un proceso de evolución y los primeros tiempos que teníamos las páginas web, cuando hablamos de la red 1.0, las páginas web solamente podían darnos información. Entrábamos como si fuese que mirábamos un catálogo y solamente podían darnos información. Nos podían dar correo electrónico, números de teléfono y algunas indicaciones básicas. Posteriormente a esto pasamos a la web 2.0, en donde existe una interacción. Digamos que nosotros estamos ahora entre la 2.0 y la 3.0. ¿Cuál es la diferencia en la 3.0? Justamente, la 2.0 se caracteriza por la interacción en tiempo real. O sea que, tanto el que da la información como el que recibe pueden interactuar. Y la 3.0 tiene en cuenta un poco todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y cómo, a través de estos canales, podemos nosotros conectarnos a una especie de mente colmena, ¿verdad? Y interactuar entre nosotros en distintos niveles. O sea, que una misma situación que para una persona puede ser algo laboral, para otra puede ser un hobby, para otra puede ser una ayuda necesaria, y podemos interactuar de forma, digamos, al mismo tiempo, pero en diferentes formas. Y eso tiene una significación totalmente distinta para cada uno de nosotros. Entonces, esto lo que hace es reformular de una forma completa toda la realidad que nos rodea. Entonces, ¿cuáles son los desafíos pendientes? Las desigualdades sociales. Hoy vemos, por ejemplo, que cuando nos dicen, quédate en tu casa, hay gente que no puede quedarse en su casa porque si no sale a trabajar, no come, ¿verdad? Entonces, esas desigualdades en lo económico, en salud, en educación, ¿verdad? La desigualdad en la infraestructura. Hay muchas personas que no tienen conectividad o tienen baja conectividad o no tienen teléfonos de alta gama como para poder navegar en las aulas virtuales que hoy se proponen como un espacio de capacitación y de mantenimiento de los vínculos entre personas. Pero al mismo tiempo también quiero acá significar un hecho muy importante. Y es que, en general, como sociedad, en Paraguay, hay una subutilización de la tecnología. ¿A qué me refiero con esto? Que encima que tenemos baja accesibilidad tecnológica, una red muy cara, tenemos un servicio de internet muy caro y muy deficiente. Por suerte, hoy no llueve porque ayer llovía y nos quedábamos sin señal, ¿verdad? Cuando cayó el mal tiempo, más de 100 personas estaban, figuraban como desconectadas justamente por esta deficiencia en cuanto a la infraestructura. Entonces, esto hace de que no todos puedan utilizar esta herramienta que es la que van a precisar para generar, de repente, estos espacios virtuales. Quiero hacer acá hincapié a un estudio mencionado por la Dirección General de Encuesta de Estadística y Censo donde dice que casi la mitad de la población sí tiene acceso a internet. Pero, ¿qué pasa? Que TEDIC, que es otra institución que trabaja un poco en información de lo que es el uso de internet, nos dice que, en Paraguay, el uso de la tecnología en internet está apuntada principalmente a lo que son las redes sociales. Y si nosotros nos ponemos a mirar un poco el historial de las redes sociales, solamente hace como cinco años atrás empezó a ver más o menos la utilidad de las redes sociales en otro ámbito que no sea solamente el de compartir los espacios con otras personas. Entonces, también es cierto que hay una evolución de las redes sociales hacia lo que hoy en día es un espacio de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje y también un modelo de negocios en redes sociales. Haciendo, de cierta manera, mucho más accesible para todas las personas el hecho de poder entrar en YouTube, entrar en Facebook, perdón, y no tener que bajar de repente muchas aplicaciones. Entonces, hay un poco, está esto que decía, tenemos que aprender a reutilizar lo que ya tenemos. Hay un debate muy grande si es que se puede utilizar el WhatsApp para dar clases, podemos entrar en un debate horas, pero lo que sí tenemos que conocer muy bien es qué tipo de características tiene que tener la tecnología que vamos a utilizar para poder trabajar con las personas. Y esto es un poco una reflexión acerca de la situación que nos está pasando. Es anónimo, por eso no puse la fuente. Dice así, el hecho de que nos tengamos que quedar en casa desnudados, enormes inequidades, entre quienes no estamos en el mismo barco, porque es muy fácil decir todos estamos en el mismo barco. Dice esta persona, no, nosotros no estamos en el mismo barco, estamos en la misma tormenta, porque algunos están pasando esta tormenta en transatlánticos, encerrados en sus casas, con Netflix, con comida, diversión, otros en barco, otros en balsa, y algunos remando desesperados para no hundirse, porque no tienen nada más que no sea su cuerpo por ellos. Entonces, yo creo que es una reflexión que nos ayuda un poco a entender por qué es importante saber qué tipo de características y qué tipo de actitudes personales tenemos que tener cuando usamos estas tecnologías para realmente lograr esa accesibilidad. Entonces, aquí quiero recordar un viejo paradigma, ¿verdad?, desde Vivosky, que habla del andamiaje. ¿Por qué hablo del andamiaje aquí? Porque ahora estamos asistiendo a un evento muy importante en donde los que sabíamos que somos los grandes o los profesores, ahora no sabemos y tenemos que dejarnos guiar por los que saben usar la tecnología. Entonces, hubo como una inversión de ese modelo y ese modelo tiene que estar basado también en la solidaridad. O sea, no solamente por una cuestión de generaciones, sino por una cuestión también de humanidad. El que sabe tiene que ayudarle al que sabe menos. Y los que saben también tienen que ayudarse entre sí para crear y para tener nuevos espacios en donde se pueda realizar esto. Entonces, ¿por qué no se puede generar, por ejemplo, pongo esto como una pregunta de reflexión nada más, ¿por qué no se puede generar el mismo espacio de aprendizaje que un aula presencial en un aula virtual? Nosotros le vemos desesperados a los profesores mandando exámenes que tienen que cumplir el horario, que no tienen que llegar tarde, que tienen que entregar tareas a los alumnitos. ¿Cuál es el problema? Justamente que el modelo tradicional de educación no puede ser reproducido de igual manera. Entonces, tenemos que apelar a la creación. Tenemos que usar nuevas herramientas para poder justamente generar estos espacios. Entonces, la educación mediada por tecnología no solamente tiene que ser acompañada por internet o por un celular o por una computadora, sino es una nueva manera de vincularnos. Que justamente contempla esto de integrar y complementar ideas en un proceso creativo colectivo. Por eso les hablaba de la mente colmena. Y esto tiene que ser complementario. Y aquí voy a echar un poco mano para recordar la teoría de inteligencias múltiples. Cada uno de nosotros tiene algún área donde es mejor. Entonces, justamente estas tecnologías colaborativas lo que hacen es que podamos aprovechar lo que el otro sabe hacer mejor y yo le puedo aportar lo que yo sé hacer a las otras personas. Entonces, también tenemos que entender que esto tiene que integrar todos los recursos posibles. Porque acá no solamente es poner las condiciones tecnológicas. También las condiciones tecnológicas tienen que volverse más accesibles. O sea, aquí nosotros tenemos que empezar a hablar del derecho al acceso a la tecnología como un derecho humano fundamental. O sea, deben existir políticas públicas que garanticen el acceso universal a estos medios de comunicación. Porque sabemos que hay personas que no pueden comprar un plan de internet o que tal vez no puedan tener el privilegio de tener un celular, ¿verdad? Entonces, ni tecnofóbicos ni tecnofílicos. Tratar de encontrar este balance es muy importante. Sabemos que estamos de todo. Entre los profes, por ejemplo, hay algunos que hasta el email es lo que quieren manejar pero no quieren tener redes sociales, no quieren tener como un poco de reticencia. ¿A dónde tecnofílicos? Los tecnofílicos, ahí me incluyo yo que demasiado me gusta la tecnología. Entonces, ahí es un poco donde tenemos que justamente juntarnos, ¿verdad? Y desarrollar estas características. Empatía para poder entenderle al otro, para poder interpretar las necesidades del otro. Solidaridad y, por supuesto, la asertividad. ¿Quién no ha visto en este momento afectado su tiempo de calidad en su familia por el teletrabajo? Resulta que ahora con el teletrabajo tenemos que estar conectados todo el tiempo y nuestros superiores nos llaman las 10 de la noche a pedirnos un informe. Entonces, tenemos que trabajar también eso en los espacios virtuales. Entonces, estas son algunas de las condiciones que yo considero debe reunir la tecnología para poder llamarle amigable. Quiero también decir que más adelante van a ver la bibliografía que yo consulté, pero toda la ponencia está un poco basada en la experiencia que yo estoy teniendo. Esto no es, bajo ninguna circunstancia, digamos, toda la información porque hay demasiada, mucha información. Solamente aquí yo traje para mostrarles lo que en la práctica hasta ahora estuve usando, así que por ahí en el espacio de compartir preguntas también, obviamente, podemos compartir algunas otras herramientas. Para que una tecnología sea amigable, entonces debería ser gratuita, o sea, de código abierto, que tenga un bajo uso del sistema operativo, ya sea de la computadora o del celular, ¿verdad? Que pueda funcionar, si es posible, sin internet. Hay aplicaciones que tienen esa cualidad de funcionar sin internet. Yo puedo cargar todo el trabajo y cuando tengo internet, entonces se conecta para poder actualizar. Que sea una plataforma liviana, ¿verdad? Para que pueda utilizarse tanto en los celulares de gama alta, media y baja. Y por supuesto ser multiplataforma, que se puedan abrir en todo tipo de dispositivos y por supuesto que sea intuitivo. Algunos ejemplos les traje aquí para mostrarles. En cuanto, y dividí por áreas. O sea, yo lo que quiero mostrarles son las áreas y algunos ejemplos de aplicaciones. En cuanto al trabajo intelectual colaborativo, voy a empezar aquí porque soy profe de universidad, ¿verdad? Tenemos esto. Esto es un Google Doc, que seguramente ustedes ya conocen. No voy a explicar cómo funciona. Voy a irme directamente a lo colaborativo. El Google Doc me va a permitir entonces compartir con personas. Al compartir con personas también voy a poder definir qué tipo de intervención va a tener la persona. Si va a poder solamente bajar. Si va a poder editar. O un tramo intermedio sería si va a poder comentar esto sin hacer ninguna modificación. También yo puedo descargar esto en diferentes tipos de formatos, en PDF, en Word, etc. Puedo permitir que esto esté disponible sin conexión de internet para que yo pueda seguir trabajando en el momento que no tenga internet. Y una vez que conecto a internet mi máquina, entonces el archivo se actualiza solo. Y también tengo la posibilidad de tener el historial de versiones. Justamente este es un tema muy temido por mucha gente que dice, cuanto más personas nos conectamos, existe un peligro de que alguien entre y borre todo, por ejemplo. ¿Qué pasa con el trabajo? Se puede perder todo. Justamente hace unos años atrás, esta aplicación empezó a utilizar esto en donde podemos nosotros ir mirando de acuerdo a los días. Podemos ir hacia atrás para ver la versión guardada, entonces podemos recuperar sin ningún problema la información. Asimismo también es muy útil el chat, en donde nosotros podemos entrar a trabajar un mismo documento y a través del chat podemos ir interactuando. Y asimismo como seguramente ustedes conocen, para los que no voy a comentar también, en la opción grupal de los grupos de WhatsApp, al poner una arroba, yo puedo poner el nombre de la persona que está dentro del grupo y le puedo mandar directamente o significar a esa persona que le estoy escribiendo. Entonces salta el nombrecito. Entonces también tiene la misma función acá de poder interactuar. Y por supuesto, si es un archivo que no se encuentra en mi base de datos, yo puedo a través del acceso a Google Drive guardarlo en mi Google Drive. Otra de las aplicaciones, y son dos, porque son las dos más utilizadas también, que seguramente muchos de ustedes ya escucharon hablar, tampoco voy a explicar para qué sirve, porque solamente me voy a ceñir al aspecto colaborativo. Tanto Mendeley como Sotero, que son programas de gestión bibliográfica, que nos ayudan a poder guardar la bibliografía, se pueden convertir en verdaderas redes sociales, entre colegas, estudiantes, docentes o investigadores. ¿Por qué? Porque podemos crear grupos en donde podemos compartir nuestras bibliotecas y podemos también recibir la colaboración de la gente que está dentro del grupo. Asimismo, también se puede compartir de forma pública la biblioteca de una... La biblioteca se denomina en ambas aplicaciones como el conjunto de materiales que fueron guardados. Pueden ser artículos científicos, pueden ser libros, etc. Esto yo puedo compartir de forma pública para que cualquier persona que esté navegando pueda ver el conjunto de bibliografía que yo tengo ahí, sin que pueda entrar a borrar ningún dato. Y asimismo, también entonces, esta herramienta puede convertirse en una herramienta de búsqueda y colaboración entre autores, ya que se configura como una red social. Esto un poco es el entorno a que me estoy refiriendo. Este es el entorno de Sotero. Y fíjense aquí, por debajo de la biblioteca que está guardada en mi computadora, tengo la biblioteca de grupo, que es lo que yo puedo estar compartiendo con grupos de personas a través de los correos electrónicos. Y entonces, ellas van a tener acceso a todos los materiales que yo estoy guardando aquí por debajo. Entonces, este es un ejemplo. En la misma aplicación también tiene estos tres aplicativos, subaplicativos muy interesantes, que son notas, etiquetas y relacionado en donde, si ustedes pueden ver aquí, es la base de datos, el ejemplo de una base de datos de Sotero, donde yo puedo elegir un archivo, o en este caso puede ser el artículo de una revista, y le puedo abrir aquí una nota y puedo ir poniendo anotaciones que me van a servir al momento de utilizar esa información. Yo, es como si fuese que utilizo los famosos Potsi Stick, ¿verdad? Y voy guardando en las páginas de un libro y puedo recuperarlo. Las etiquetas me permiten relacionar también cada uno de estos artículos a qué tema principal está orientado. Y en lo relacionado yo puedo ir poniendo con hipervínculos un artículo con otro cuando yo estoy trabajando áreas, entonces puedo recuperarlo desde ahí. Segundo espacio, experiencias de intercambio. Esto ya es compatible con lo que estamos haciendo en la comunidad. Por ejemplo, el uso de las teleconferencias. La aplicación Meet de Google ahora permite hasta 100 conexiones libres, podemos compartir el chat, micrófono y pantalla, es muy liviano y usa muy poco ancho de banda. También me gustaría que consideren las videollamadas por WhatsApp que hoy en día pueden surgir hasta 50 conexiones. Y recordemos que la mayoría de las compañías no afecta el uso del paquete de datos por el WhatsApp. O sea, lo que sí se usa son de otras aplicaciones, pero el WhatsApp en algunos casos con una suscripción mínima es libre. Y por supuesto, el YouTube, ¿verdad? Que está la experiencia muy linda que les invito a conocer también de los Edutubers, que es un grupo de, así como los YouTubers, ¿verdad? Pero de docentes que tienen sus canales, en donde comparten con sus alumnos y con otras personas los temas relacionados a su área de conocimiento, ¿verdad? También es importante recordar que aquí podemos hacer transmisiones en Zoom, Instagram y Facebook. Y obviamente el Facebook, donde se pueden crear grupos de investigación, grupos de estudiantes con los profesores, estudiantes entre sí, colegas o entre instituciones, obviando un poco el uso de las páginas personales y creando las páginas institucionales en donde sí se puede, inclusive ahora, hacer transmisiones en vivo de charlas, de paneles, de reuniones. Y esto, hoy sabemos, en una comunidad se puede hasta proyectar en una tele, ¿verdad? Entonces, podemos tener una conexión en una comunidad y varias personas pueden estar dentro. No hace falta que cada persona esté conectada desde un espacio. Entonces, es ahí un poco donde nosotros vamos a tener que investigar. Vamos a tener que generar espacios para ver qué tipo de uso vamos a poder darle a estas tecnologías. Recordar en el tema de Facebook de usar los filtros de seguridad, crear las páginas institucionales, no las personales, para poder compartir. información y, por supuesto, el tema de la identidad digital, que es muy importante, ya que no es solamente una marca personal. Entonces, la mediatización de estos espacios de aprendizaje, aquí quiero recordar un poco de un espacio muy lindo que estamos teniendo también en Comunitaria, que es un espacio sostenido por varios profesores de varias cátedras y también la práctica pre-profesional, en donde una vez a la semana nos juntamos para poder debatir, para saber qué está pasando en nuestras prácticas en la comunidad, qué tipo de experiencias tenemos y, al mismo tiempo, ir teorizando sobre esas experiencias. Imagínense que este tipo de prácticas nosotros podamos compartir con otras universidades aliadas, con otros alumnos, con otras filiales. O sea, realmente el potencial que tenemos es enorme, ya que esto rompe el límite, sobre todo geográfico. Y, obviamente, es importante recordar que aquí sí vamos a tener que seguramente, cuando hablemos de las prácticas, vamos a tener que ver en qué contexto y qué tipo de herramientas van a poder ser consideradas en las prácticas y, sobre todo, tener en cuenta el aspecto ético, porque tenemos que recordar que estamos trabajando con personas. Esta otra aplicación es de acceso gratis, que sirve para grabar mi pantalla y, posteriormente, puedo subirlo al canal de YouTube. En cuanto a la territorialización, que es bastante útil también, sobre todo en nuestra rama, ¿verdad?, que es la psicología en comunidad. Esta aplicación, Maps.me, es una aplicación gratuita que pueden bajar en todas las plataformas también. Solamente requiere que ustedes gestionen los mapas. O sea, bajan el mapa del país en donde está y el resto de la información, cada tanto, va saliendo actualizaciones y esa información está ahí. Entonces, me sirve para usar los mapas sin conexión a Internet, gestiono la información personal y dónde está acá un poco la colaboratividad, ¿verdad? Justamente que yo puedo agregar lugares al mapa, ¿sí? Y puedo compartir mi ubicación y puedo gestionar marcadores. Más adelante voy a mostrar también. Entonces, aquí también el Google Map es otra aplicación en donde yo puedo agregar sitios. Y acá le quiero citar un poco a nuestra colega Gabriela del Valle que cuando eso trabajaba en una unidad de salud de la familia, no sé si hasta ahora está ella ahí, y en una publicación justamente de un material que se llama Climitaria, hecha por Agustín Barúa, está la cita de ella y decía así. En las visitas domiciliarias, cuando nosotros nos vamos al bañado y tenemos que hacer los mapas, decía ella, en el mapa de la municipalidad, el bañado no existe, son todos humedales, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está acá la acción contributiva? Que yo puedo gestionar que aparezcan los lugares de la comunidad. Que yo puedo gestionar que aparezcan lugares enteros que supuestamente en los mapas oficiales no existen. Porque yo puedo ir cargando esa información, cargando fotos, cargando pruebas de que ese sitio es real y puedo ir inclusive opinando. ¿Por qué es importante también el tema de la opinión? Porque la opinión se ha convertido hoy en día en un elemento marquetero de la, digamos, de los emprendedores. ¿Por qué? Hoy una persona se va a un lugar recomendado por otras personas, ¿verdad? Una buena opinión, entonces, es mucho mejor que mucha propaganda, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros podemos evaluar, podemos opinar, solicitar cambios también de denominación, agregar fotografías. Esto es un poco el entorno del Google Maps, donde ustedes pueden ver acá que hice como una, hice una, puedo guardar el lugar, la ubicación de mi casa, mi trabajo, pero también puedo ir creando categorías. Y acá me refería al tema de las categorías. Si yo trabajo en un microterritorio, como lo hace APS, yo puedo ir cargando, por ejemplo, en un microterritorio. Uno podría hacer aquí familias en verde. En este caso, yo cargué un poco las categorías de la dispensarización, ¿verdad? Verde, rojo y amarillo, para las familias en seguimiento. Entonces, dentro de esta categoría verde, pueden estar localizadas o geolocalizadas las familias que tienen el seguimiento, vamos a decir, categorizados como fuera de rango de riesgo. En amarillo, las que están en riesgo, y en rojo, las que son de seguimiento urgente. Esta misma carpeta donde yo guardo las ubicaciones, yo puedo compartir con mis colegas. Entonces, no es necesario que yo esté mandando a uno las ubicaciones porque por categoría yo puedo ir creando esto. Esta comparación práctica es la que yo les quise poner para que realmente se vea en dónde está el trabajo que podemos hacer de forma colaborativa entre profesionales y con los miembros de la comunidad. Va quedando así, ¿verdad? Los puntos de referencia, yo puedo compartir y puedo ir, como decía, generando varias categorías. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, sitios de ocio o puedo tener los sitios de atención, ¿verdad? Como para compartir con la gente de la comunidad. Puedo tener también la ubicación de las personas a quien yo tengo que hacer seguimiento, ¿verdad? Los pacientes. O de repente, puedo tener localizados los lugares que son de riesgo, ¿verdad? Para advertir a las personas. Otra aplicación también es el EndNote. EndNote, me faltó aquí el nombre, pero es EndNote. EndNote me sirve para crear notas. Entonces, la diferencia es que, además de poder sincronizar los datos entre el celular y la computadora, yo puedo compartir con otras personas. Y resulta que las personas pueden enriquecer, o sea, pueden colaborar conmigo en agregar recortes bibliográficos, otras fotografías, citas, audios, etcétera, calendarios. Entonces, puedo ir teniendo un diario de campo riquísimo, ¿verdad? Con mis colegas y con los miembros de la propia comunidad. Este es un ejemplo, ¿sí? De todo lo que yo puedo ir cargando dentro de la aplicación y ir aumentando. Entonces, se dice, entonces, enriquecimiento de contenido. ¿Qué? Esto ustedes seguramente ya lo conocen también. Es el Google, el formulario de Google, ¿verdad? Voy a pasar aquí. Y quedarme un poquitito en lo que son los repositorios que vendría a ser ya un poco el último, digamos, la última parte de lo que es la ponencia de hoy. Los repositorios vendrían a ser como unos espacios virtuales en donde nosotros podemos guardar información. Es cierto, tiene una utilidad personal muy buena. Vendría a reemplazar un poquitito a los anteriores pendrives, ¿verdad? Pero quiero mostrarles un poco cosas que podemos hacer. Por ejemplo, Google Drive, que es de Google, me da 15 gigas por cada cuenta que yo cree. O sea, que yo puedo crear y ya está permitido que una persona tenga varias cuentas. Puedo tener una cuenta docente, una cuenta de negocio, una cuenta personal. Por cada una de las cuentas me crea una, digamos, una carpeta con 15 gigas para guardar. O sea, que yo puedo ir aumentando de esa manera, de forma gratuita, el espacio. Pero fíjense en este. Esta es otra aplicación que se llama Megastore. Megastore me da 50 megas. Perdón, 50 gigas. ¿Qué pasa? He visto ya experiencias hermosas de muchas comunidades en donde los usuarios, ¿qué hacen? Escanean los libros que son de dominio público, lo alzan en PDF y se comparten. Entonces, ¿qué pasa cuando uno comparte su carpeta? Vamos a suponer, yo tengo una carpeta de 20 gigas y eso yo comparto a través de un link a otros usuarios. Esos 20 gigas que están ahí con material, con libros, con revistas, con material útil, no afecta la capacidad de la persona a quien yo le compartí. Entonces, fíjense cómo podemos armar una red gratuita y aumentar nuestra capacidad funcionando en red. Por ejemplo, este usuario de 50 gigas comparte, aumenta a 100. Si comparten ambos, aumenta, se triplica, ya es 150 gigas, y con 5 usuarios que tengan esta habilitada de forma compartida a los efectos de una misma cuestión, ¿verdad? O sea, si vamos a hacer un trabajo, creamos el repositorio solamente para ese trabajo o para la materia, para la carrera o para una biblioteca comunitaria, podemos inclusive lograr 250 gigas de espacio de forma totalmente gratuita. Entonces, se dan cuenta que esto no es decir que una aplicación es más buena que otra, sino en realidad es la actitud. Somos nosotros los que tenemos que cambiar de mentalidad y de forma de ver las aplicaciones y realmente utilizarlas con todo su potencial, digamos, de compartir, ¿verdad? También un poco hacer referencia a lo que son los recursos educativos abiertos. Este es un, digamos, un concepto acuñado por la UNESPA, ya por el 2002, ya es bastante, digamos, no es nuevo. Sin embargo, persigue la libre difusión de los materiales y que los recursos educativos sean realmente libres para fomentar su accesibilidad. Y entonces, este tipo de materiales podemos ligarla a la razón de ser de la universidad en general, que es la investigación y la extensión universitaria. Es una nueva forma de generar y transmitir contenido respetando justamente los derechos de la gente que hicieron los derechos de autor. Vamos a mirar después cómo se pueden utilizar esto. La política institucional debe existir desde la propia institución para poder tener este tipo de materiales. Entonces, ¿qué me permite a mí los recursos educativos abiertos? Primero que nada, me permite quedarme con una copia porque es totalmente legal. Segundo, yo puedo reutilizar. Segundo, puedo cambiar. En algunos casos, puedo tener el permiso del autor de cambiar, adaptar, modificar de acuerdo a mi necesidad. Puedo combinar. Y también puedo redistribuir. Entonces, para saber en qué caso podemos hacer esto, tenemos este tipo de licencia. Anteriormente hablábamos de copyright, ¿verdad? Hoy esto es el copyleft. El copyleft vendría a ser un poco este conjunto de licencias que hoy le llamamos Creative Commons, que nos dicen qué tipo de acciones podemos hacer. Hay algunos que nos piden que para usar sus materiales solamente le mencionemos. Hay otros que nos dicen que podemos cambiar o que no podemos cambiar. Otros nos dicen que podemos agregar cosas. Otros nos dicen que no podemos usar con fines lucrativos. ¿Verdad? Entonces, depende del nivel que el autor haya puesto ahí. Con eso, entonces, nosotros estamos listos también para poder identificar, y aquí un poco para los docentes, cuáles son aquellas herramientas, digamos, las fuentes de dominio público. Porque las fuentes de dominio público podemos sin ningún problema compartir. Entonces, es importante conocer un poco las, digamos, las herramientas de Creative Commons. Les dejo yo acá la fuente para que ustedes puedan consultar también. Y los niveles de licencia que no voy a hablar porque no quiero gastar todo en eso el tiempo. Aquí también tomé un ejemplo de cómo ir cuidando la participación. Como psicólogos, para nosotros es fundamental que la tecnología no nos haga perder la humanidad. Y para no perder la humanidad, no tenemos que dejar de vincularnos. Entonces, estos son algunos momentos en donde tendríamos que nosotros mediar. Por ejemplo, dice esta empresa, ¿verdad? El día uno es diagnóstico grupal. ¿Qué se hace en el diagnóstico grupal? Detectar los espacios, las necesidades. Entonces, el día, la siguiente reunión, sabiduría colectiva. Acá entra un poco el tema colaborativo. Acá no es el coach que viene a decirle a la gente qué tiene que hacer. No. Acá es todos juntos decidimos qué hacer. Es muy diferente, ¿verdad? El día tres, por ejemplo, gestión emocional. Aprendemos justamente el cuidado de las emociones, cómo cuidarnos entre nosotros, cómo gestionamos los conflictos. Y el día cuatro pone, por ejemplo, reuniones y decisiones. Entonces, ¿cuáles van a ser los siguientes pasos? Este es un ejemplo. No es que así se tiene que hacer, pero es un ejemplo de cómo se trabaja colaborativamente en un ambiente virtual. Entonces, ¿cuál es el rol del psicólogo comunitario? Primero, gestión de tecnología. No podemos guiarle a la gente si nosotros no sabemos para qué sirve una tecnología u otra. Está en nuestra responsabilidad. Si no tuvimos la posibilidad de tener la orientación, pues tenemos que nosotros buscar asesoría o tenemos que formarnos en ese tema. La vinculación en tiempo real. Y esto es hacerlo a través de reuniones sincrónicas. Vamos a tener que ir investigando qué tipo de tecnología vamos a poder utilizar y en qué escenario, con la comunidad dentro de la comunidad educativa también. Y acá es importantísimo también la creación de espacios constructivos colectivos. Entonces, también tenemos que conocer las herramientas asincrónicas. Cuando la gente no puede estar toda conectada, como lo estamos hoy ahora nosotros, cómo podemos seguir construyendo cada uno desde sus posibilidades y en tiempos distintos. El uso de herramientas virtuales orientadas a investigación y educación, también algo muy pertinente. Y acá la mediación de conflictos. Vamos a tener que aprender a mediar en conflictos de forma remota. Por supuesto, como todo psicólogo, también la intervención en crisis y sobre todo velar por la participación de todos. Sabemos que es un desafío enorme hacer que aquella gente, imagínense en las reuniones presenciales, ¿cómo hacíamos para que el que no habla, el que no participa, tenga voz? Ese mismo desafío es lo que nosotros tenemos hoy. ¿Cómo hacemos que la gente que tiene menos recursos, que aquella gente que sabe expresarse menos, o que de repente tiene pocas herramientas de comunicación, ¿cómo hacemos para integrarle? Y ahí vamos a hablar, que yo esto puse al final porque vendría a ser como la madre de todos los desafíos. la inclusión real de todos los afectados. Hoy en día no tenemos afectados solamente en el área económica, tenemos afectados en el área tecnológica, tenemos afectados en el área moral. Entonces, todos estos procesos recreativos, no de recrearnos, sino de re y aparte crearnos, volver a crearnos, porque debemos entender de que no vamos a volver a la normalidad, por lo tanto no podemos hablar de una reconstrucción. A lo mejor vamos a reconstruir los lazos, vamos a tener que crear nuevos espacios, pero esto va a tener que tener una resignificación total un poco de los vínculos en general. Y bueno, esto un poco es la bibliografía consultada. Termino cinco minutos antes para poder darle paso sobre todo a las consultas de ustedes, que es un poco para poder compartir, porque en comunitaria para nosotros es demasiado importante los aportes y las consultas que puedan de repente surgir de parte de la gente. Quedo entonces a disposición de ustedes para las consultas. Profesor Miguel, tiene la palabra. Bien, muchísimas gracias, José Miguel. Muy interesante tu propuesta de resignificación de las relaciones interpersonales, y teniendo siempre como soporte lo que es la solidaridad, la empatía. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta que nos enviaron desde el chat y dice lo siguiente, José Miguel. Dice, la subutilización que vos habías mencionado, ¿verdad?, de las redes sociales, ¿limita el acceso en educación? Esa es la pregunta que nos están haciendo. Sí, totalmente. Hay muchísimos cursos de capacitación gratuitos que la gente ni conoce que existe. Y esto pasa justamente porque no tenemos esa visión y esa curiosidad de ver qué cosas más se puede hacer en Internet. Imagínense que hay muchos cursos, así como uno entra a YouTube de repente para aprender una receta, o yo ahora estoy estudiando guitarra por YouTube, entonces, así mismo, yo puedo entrar a capacitarme. Y entonces, hoy en día, muchas universidades han abierto por este tema de la pandemia justamente muchos cursos que antes eran pagados, hoy son totalmente gratuitos. Entonces, inclusive, no solo para los docentes, sino para los profesores, perdón, para los alumnos y para las personas en casa, existen recursos que son totalmente gratis, que no se aprovechan, y ahí un poco es donde yo hablé de la subutilización. No usamos, no es porque no queremos. No usamos muchas veces porque no sabemos que existe esa posibilidad. Y eso es lo que tenemos que ir cambiando, ser más curiosos para poder usar todas las herramientas que muchas veces se encuentran disponibles y que nosotros no sabíamos que existían. Excelente, José Miguel. Te cuento que la recepción que está teniendo tu charla es impresionante. Te están pidiendo que alces a YouTube para poder verla cuantas veces sea necesaria, ¿no es cierto? Y bueno, veo que no hay más preguntas. Genial. Muchísimas gracias, José Miguel. Yo tengo una, yo tengo una. Dale, Mati. Un gusto escucharte como siempre. Mati va a hacer una pregunta, dice Miguel. Mati va a hacer una pregunta. Mati Ventolila va a hacer una pregunta porque nos puede escribir en el chat. ¿Cómo se podría trabajar hoy en día con los docentes que lamentablemente todavía no están bien familiarizados en el área de tecnología? En cuanto a, por ejemplo, a que le mandan muchas tareas, por ejemplo, a los alumnos, tanto a adolescentes como a niños y hasta a los propios universitarios. Eso pasa muchísimo en las universidades privadas. ¿Cómo se podría hacer una reorientación para mostrarle a los docentes cómo mandar unas tareas correctamente y poder hacer una buena evaluación de los procesos? Bien. Gracias, Mati. Súper interesante tu pregunta porque yo creo un poco que la actitud que está teniendo ahora el docente en general, sobre todo el que no tiene manejo de herramientas digitales, es porque realmente no fue entrenado. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Enviar tareas, ¿verdad? Entonces, por un lado, yo creo que tenemos que insistir en la parte de la capacitación de los docentes y mostrarle a los docentes cuáles son las opciones que tienen. Que hay muchísimas formas de evaluar. Yo no necesito que me manden un trabajo práctico. Yo le puedo pedir a un alumno que me haga un resumen por audio y puedo saber si entendió o no entendió. No necesito que me mande un Word de repente. Me puede grabar un video en YouTube explicándome un procedimiento. Entonces, es ahí donde nosotros como docentes tenemos que cambiar nuestro chip de que no podemos hacer lo mismo que hacíamos en la presencialidad, hacerlo en los ambientes virtuales, porque los ambientes virtuales tienen otro lenguaje que tenemos que aprender y no hay otra forma de aprender que capacitarnos. Y ahí un poco quiero hacer referencia justamente a nuestro marco normativo, que es la Ley de Educación Superior, en donde hay un apartado especial que habla de la educación a distancia, en donde dice que el docente tiene que, para poder realizar educación a distancia, no solo tiene que tener, digamos, capacitación en lo tecnológico, sino en la elaboración de materiales educativos. O sea, no es sentarte a grabar un video nomás, no. Es tener cierto tipo de criterios de accesibilidad y sobre todo este tema de las licencias, para no infringir también el derecho de terceros, saber qué tipo de información tenemos que poner, poder colar, poder seleccionar las informaciones que muchas veces en internet obtenemos demasiada información, ya entonces el docente tiene que poder seleccionar. Es por eso que lo que también se impone para el docente, aparte de la capacitación en la elaboración de materiales educativos, es la curación de contenido. ¿Qué quiere decir curación de contenido? Poder elegir los mejores materiales, poder reelaborar esos materiales en el contexto en el que va a aplicar, y ahí viene a ser un poco, si va a ser de acuerdo al nivel, si es nivel medio, si es nivel superior, etcétera, etcétera, o de posgrado. Y también el docente tiene que humanizar eso, porque tiene que adaptar a su grupo humano. Yo no puedo ponerle algo totalmente tecnológico a gente que no maneja eso. Primero yo tengo que entrar en eso. Entonces mi respuesta para tu comentario sería la capacitación. Tenemos que seguir con el tema de la capacitación. Yo sé que la universidad está empezando ahora con todos los colegas que se está haciendo ahora el curso de Moodle, pero eso es así como la herramienta introductoria, ¿verdad? Porque dentro de Moodle después vamos a poder aplicar todas estas herramientas y muchas más que son gratuitas y a donde podemos apuntar para hacer accesible. Entonces, ¿qué es accesible? No es que una aplicación es accesible, nosotros la hacemos accesible con el uso que le demos. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias, José Miguel. Muy pertinente tus respuestas, como siempre. Tengo otra pregunta, José Miguel. Sí. Dice, ¿y cómo te parece que podemos cambiar el chip? ¿Quién nos podría ayudar? Y nosotros. Hablaba justamente de eso, que tiene que haber un espacio creado por nosotros, y eso me refería con la solidaridad. El que sabe, un poquitito, se junta con el otro que sabe, otro poquitito, con el otro que sabe, y se crea un espacio, así como se hacían los espacios de aprendizaje entre docentes. La única manera es la solidaridad. Acá no hay otra forma. Tenemos que juntarnos, tenemos que intercambiar recursos, tenemos que intercambiar experiencias, porque no hay otra forma. Porque la única manera de adecuar es desde el contexto en el que yo me desempeño. ¿Y quién me puede dar esa mirada desde ese contexto? La persona con la que yo trabajo. Yo puedo irme a un curso de Harvard, puedo hacer un curso de la UNAM, pero si yo no sé cómo contextualizar todo ese paquete de tecnología, me va a pasar lo mismo que me va a pasar si es que quiero agarrar y tratar de copiar nomás lo que me dan afuera, en un ambiente como el nuestro. Entonces ahí tenemos que, para lograr esa, digamos, darle la característica necesaria, tenemos que trabajar con los colegas. ¿No? Hay otra opción. Quiero hacer un comentario, si se puede, al profesor. Adelante, te escucho. Sí, justamente lo que mencionaste, de que el rectorado está impartiendo cursos para aprender a manejar el módulo de Google, es impresionante la herramienta que tiene y realmente, como vos decís, uno tiene que asumir y cambiar ese chip. Estoy haciendo ese curso, por eso puedo hablar, digamos, con propiedad en ese sentido y soy una de las personas que me resistía de dar una clase virtual, de que no voy a llegar al estudiante, de que no me va a ver. Es absolutamente, digamos, equivocada esa mentalidad al estar compartiendo con estos colegas, que muchos estarán haciendo el curso, ¿verdad? Y las herramientas que tiene, es impresionante, y se puede legalmente llegar al estudiante y ya va a depender, como vos bien lo dijiste, de cómo lo va articulando el docente en las clases, porque en realidad las herramientas te dan todas las posibilidades de articular casi, casi una clase presencial. Así es que excelente tu exposición, profe. Dale, muchísimas gracias, Osvaldo. Muy amable. Bien, José Miguel, tengo otra pregunta y dice así. Profe, ¿consideras que estamos en una etapa de transición a la educación virtual? Definitivamente sí. Yo creo que por más que pase la situación coyuntural, ¿verdad? De que volvamos a poder encontrarnos, vamos a tener aprendizajes que no van a volver atrás. Y vamos a poder echar mano de esta tecnología seguramente con mayor, digamos, facilidad, ya que lo que hizo esta situación fue, como decía Osvaldo, nos forzó a salir de nuestra zona de confort. ¿Por qué? Porque si no lo hacíamos de esta manera, no había forma de hacerlo. Entonces, sacar esa experiencia positiva y pensar que tanto en este contexto como en un contexto futuro, yo creo que lo virtual va a tener ya un espacio ganado y todo este aprendizaje que estamos haciendo va a ser muy útil porque inclusive hasta las facultades de medicina hoy están replanteándose el tema de la telemedicina y cuáles son los límites de llegar hasta las personas que se puede tener y eso va a seguir siendo un aprendizaje de hecho. Yo creo que nosotros vamos a reunirnos para poder discutir el tema de las prácticas, ¿verdad? ¿Qué cosas van a poder hacerse? ¿Qué cosas no? ¿Qué tipo de aplicaciones vamos a utilizar? ¿Cuáles son nuestros límites éticos? Yo creo que todo está por escribirse, pero que lo virtual no tiene una marcha atrás. Eso es, a mi criterio, es definitivo. Bien, José Miguel. Realmente en tus palabras está hecho el desafío a la solidaridad, como dijiste, compartir conocimientos, ¿no es cierto? Y sobre todo ser creativos, ese es el gran desafío, ¿verdad? Que nos plantean los ambientes virtuales. Exacto. Y bueno, nada más que palabras de agradecimientos hacia tu persona por tu tiempo, por compartir con nosotros tus conocimientos y un lujo escucharte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Miguel. Gracias también. Muy amable por invitarme. Y bien, a partir de ahora vamos a tomarnos un...